Caterin es una mujer de origen salvadoreño. Desde el 2021 es refugiada, es decir, huía de violencia y en ocasiones de persecución. México es un nuevo hogar. El refugio es una protección que te brinda el Estado cuando sufres algún tipo de violencia, una situación por la cual te desplazas de aquel país de origen y es tan nuevo al donde llegas, pues te acoge. Entonces, soy refugiada desde el 2021. Este 20 de junio es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Tener condición de refugio es diferente a ser inmigrante. Un refugiado huye de forma permanente del país de origen. El refugio habla de un cambio permanente a ese otro país. Entonces, cuando hablas de este cambio permanente, hablas que toda tu vida la vas a rehacer en un lugar nuevo. Y rehacer tu vida no nada más es educación, es empleo, es familia, son hijos, son amistades, es clima, es comida, es todo lo que vas a enfrentar para poder estar completo e inmerso en un país y carente al de los motivos. Se calcula que en Baja California solicitaron refugio a más de 14 mil personas desde el 2019 al 2024. Los países con mayor número de solicitantes son Haití, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile y Perú. Caterin logró el refugio y ahora es estudiante de Derecho. Tuve que esperar mi refugio para poder empezar la universidad. Ahorita ya estoy en mi séptimo semestre de Derecho en la Universidad Americana. Varias organizaciones, entre ellas la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, organizaron un panel entre mujeres en situación de refugio, donde hablaron de su experiencia. Para Keyes y Guay 50 San Diego, Yolanda Morales.